Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0846, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El P0846 indica un problema en el rango o desempeño del circuito del sensor o interruptor de presión del fluido de transmisión B, señalando una irregularidad detectada por el módulo de control del tren de potencia. Síntomas del código P0846. 1. Cambios irregulares en la transmisión. 2. Luces de advertencia en el panel de instrumentos relacionadas con la transmisión. 3. Posible limitación en la capacidad de cambiar de marcha. Causas del código P0846. 1. Problemas en el rango o desempeño del circuito del sensor o interruptor de presión del fluido de transmisión B. 2. Cableado o conexiones eléctricas defectuosas en el circuito. 3. Fallas en el propio sensor o interruptor de presión del fluido de transmisión B. Soluciones del código P0846. 1. Diagnóstico completo del rango o desempeño del circuito del sensor o interruptor de presión del fluido de transmisión B. 2. Verificación y reparación de problemas con el cableado o las conexiones eléctricas. 3. Reemplazo del sensor o interruptor de presión del fluido de transmisión B si está defectuoso. 4. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.